Hola amigos de arte en tus manos, para hoy les vamos a compartir estas sandalias hechas en tela y sesgo, es un proyecto muy sencillo que todas podemos realizar entonces espero me acompañen hasta el final en este paso a paso para que puedan ponerlas en práctica, recuerden que los moldes los compartimos en el blog y en la fanpage arte en tus manos con lily y sam, ahí pueden descargarlos, mirar las medidas y poder realizar el proyecto, entonces acompáñenme hasta el final para que aprendan a realizarlas y hagan muchas y de muchos colores para sus niñas y sus niños, bienvenidos! y bien para las sandalias que vamos a realizar hoy necesitamos tela, la que ustedes prefieran, la que más les guste, en este caso voy a utilizar tela índigo, mezclilla o jeans con lo que hacen los pantalones normalmente vamos a utilizar esta tela, hilo y aguja, alfileres, también sesgo, si me gustaría que por ejemplo me compartieran como le llaman al sesgo en otros países, ese es el que se les coloca en el borde a la ropa y como pueden ver este sesgo lo compré de un centímetro y medio porque no conseguí más, más delgado pero como las sandalias necesito que me queden más finas o sea que se vean más delicadas entonces lo que hice fue cortar la pestaña, miren que aquí está la pestaña la corte para yo misma hacer el doblez y que me quedara más delgado el sesgo entonces si me gustaría que me compartieran como le dicen para así en próximos vídeos entonces también llamarlo por su nombre tijeras y también vamos a utilizar este sistema de cierre o ajuste si esto se utiliza mucho en la ropa de los bebés en una marca muy famosa en los bodys en la parte baja para cerrar y ajustar el body pero lo vamos a utilizar para las sandalias entonces de estos necesitamos una para cada una o si ustedes quieren dar mayor tolerancia en el pie porque sea más gordito más delgado entonces podemos utilizar hasta dos entonces con estos materiales comenzamos ya después de tener los materiales entonces lo que vamos a hacer es trasladar los moldes a la tela entonces de la parte que es la correa vamos a cortar dos piezas que serían estas que tengo también yo aquí ya adelantadas y cortadas voy a cortar una por cada sandalia entonces para el pie izquierdo y para el pie derecho aquí serían las dos piezas para la capellada que la parte de encima la parte superior de las sandalias también se van a cortar dos piezas una para cada sandalia aquí están dos piezas y para la base de la sandalia voy a cortar dos piezas por cada sandalia porque para que me dé mayor firmeza entonces en realidad quiere decir que voy a cortar cuatro piezas y dos para cada sandalia aquí hay dos para la sandalia derecha y dos para la sandalia izquierda entonces ya con ellas cortadas voy a empezar a trabajar lo primero que voy a hacer es para que la sandalia me quede mejor terminada y más trabajada por decirlo así es que estas dos piezas las voy a unir por el contorno las voy a coser para que queden justas para que queden las piezas perfectas y eso permita armar mejor la sandalia lo mismo voy a hacer con la izquierda así para que las plantillas quedaran las dos en cada lado que aquí se ve que están unidas las dos en cada uno de lo que va a ser las sandalias entonces los cosí por todo el contorno aproximadamente entre 3 y 4 milímetros de la orilla hacia el centro entonces así hago con las dos plantillas de cada sandalia ahora lo que voy a hacer es que con las otras piezas con estas y utilizando el sesgo lo voy a cubrir pero entonces antes de decirles el sesgo compré dos metros para las dos sandalias compré dos metros que no les aclaré al principio todo lo que voy a hacer esto lo pueden hacer a mano o lo pueden coser a máquina, a mano de pronto se complica un poco para que nos quede bien presentado para que nos quede bien bonito pero ustedes saben que con una puntada lineal nos puede quedar también bien trabajado y se nos puede ver muy bien presentado, lo primero que voy a hacer es que yo les explique que el sesgo no lo encontré de un centímetro de ancho lo encontré de centímetro y medio, eso es lo que hice con las tijeras quité una de las pestañas así como les voy a enseñar aquí, retiro esa pestaña y lo que voy a hacer es que con ayuda de la misma, puede ser cabo de la tijera o con las uñas como estoy haciendo aquí, lo voy aplanando, si se quieren ayudar con una plancha también pueden hacerlo, lo aplanan, lo planchan bien y entonces les va a quedar más delgado, si notan que queda mucho más delgado a como viene, entonces esto va a permitir que cuando yo empiece a cubrir la tela me quede un sesgo mucho más delicado, entonces esta parte todavía no la voy a trabajar, las plantillas, la parte de la base de la sandalia todavía no la voy a trabajar, pero entonces lo que voy a hacer es que voy a cubrir todo este contorno excepto este extremo y este extremo no los voy a cubrir con el sesgo lo que voy a hacer es que ubico el sesgo como ya lo doblé aquí, lo cubro y por todo el contorno lo voy a armar y bien entonces ya cosí el sesgo por el contorno de la parte que será la correa de la sandalia entonces en este extremo no cosí sesgo porque no es necesario esa parte es por donde se va a coser en la unión ya de cuando vayamos a armar la sandalia entonces en ambas correas cosí el sesgo por todo el contorno recuerden que el sesgo ustedes lo ponen del color que más les guste y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a coser en la puntera que será el extremo por donde se verán los dedos del bebé y esta es la parte en la capellada la parte donde será el amarre junto con la correa entonces en esta parte voy a coser el sesgo y en la puntera aquí en los extremos aquí estos lados no porque ese también será por donde coseremos en el momento de armar la sandalia entonces coso el sesgo y les enseño cómo quedan entonces las piezas completas para comenzar a armar bien y aquí entonces ya cosí el sesgo como les dije hace un momento y empiezo entonces con alfileres miren que la plantilla si tiene la forma para la sandalia izquierda voy a tomar los alfileres y sostengo la pieza, lo mismo hago al otro lado así, acomodo como pueden ver va tomando forma, esta va a ser la aleta que vamos a luego coser para dar la forma de el orificio por donde pasaría la correa de la sandalia entonces aquí ajusto y puedo coser a mano primero basteando para que me quede fija la pieza luego que hago eso entonces esta otra pieza la pongo aquí a un lado puedo ponerla pronto un poco sobre la delantera también la ajusto con alfileres hago lo mismo hago el basteo para que me quede precisa la pieza y luego si la coso, luego si coso bien para que quede muy bien terminado entonces mira aquí ya se da una idea, me fijo que la correa cuando yo haga este amarre aquí, pase por este orificio y concuerde en que mi ajuste sea al lado donde queda el tobillo, miren que así va dando como la forma, voy a hacer lo mismo con la sandalia del pie derecho, ajusto bien y cuando ya lo ajuste le pegaría o le cosería mejor dicho el sesgo y aquí entonces para que quede ya en posición lo cosí y ahora lo que voy a hacer es que con hilo y aguja por la parte de pronto de atrás comienzo a coser todo este sesgo por todo el contorno lo que sería la plantilla y así entonces cuando ya cosimos todo el sesgo por el contorno de la plantilla queda armada entonces la sandalia, aquí lo que podemos hacer es que si de pronto estos sistemas de ajuste no los encuentran o es difícil conseguirlos también podemos poner botón, un botón normal y hacer el ojal o también con cinta pega despega o velcro hacer también el sistema de ajuste de la sandalia, también podemos decorar, poner moños, botones, flores, lo que a tengo aquí adelantado unas sandalias que hice también con rojo pensando en los niños, entonces aquí si puse ya el sistema, entonces como pueden ver se cose con hilo y aguja y el queda listo entonces también para poner en los pies de nuestros príncipes, de nuestros reyes de la casa, entonces espero que este proyecto les haya gustado, que lo pongan en práctica, recuerden en los comentarios y nos pueden de pronto compartir cómo se le llama al sesgo o a estos sistemas de amarre para que podamos en otros proyectos también nombrarlos y así todos podamos hablar un idioma similar, espero les guste, lo pongan en práctica, abrazos para todos, ese es un lindo proyecto que podemos hacer para vender, para que hagamos una entrada extra de dinero en la casa o cuando queramos también hacer para nuestras niñas y nuestros niños, abrazos para todos, nos vemos en un próximo proyecto, bye bye Chau! 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 Chau!